Bienvenidos al mundo de Fashion Freak, el programa de moda oficial de la moda dominicana y de la república dominicana completica. Ya hoy es viernes 17, 18, ¿qué es hoy? Hoy es viernes 17, ya estamos en la antesala de todo este fin de semana y por supuesto tenemos un especial de todo lo que ocurrió el martes pasado en el Teatro Nacional, los premios soberanos, los más importantes de todos los dominicanos y de las celebridades. Y por supuesto, hoy tenemos un contenido muy variado, diferente, y donde vamos a tocar todos los acontecimientos que pasaron esta noche. Bienvenidas chicas, ¿cómo están ustedes? Hola, hola. Pero qué glamurosas. Gracias. Qué bella, tú también estás bella. Gracias, sí, pero gracias. Qué modesta. Qué actitud. Qué actitud. Esa es la actitud, Nicole, esa es la actitud. Claro. Desde que yo te vi, dije Yanina. Claro, hay muchísimas gracias a Yanina Azar por este atuendo tan bello que yo lo tengo que decir en público. Yo trabajé tanto en producción, en lo soberano, gocé tanto. Eso de vivir detrás de cámaras, viajando sin de los premios, de todo lo que pasa, ayudar a los artistas, ayudar a todos los vestuarios de los bailarines, el maquillaje, tener en cuenta todo. Es muy, pero muy, una tarea muy ardua. Es estresante, por eso es que a la hora de hablar de la producción de un evento, que la gente lo toma a la ligera, no, ¿qué pasó? Toma, ¿qué pasó? Toma, pero no se sabe. Atrás de eso, todo el trabajo, toda la gente, todo el equipo. O sea, es realmente, yo lo sé por el hecho de bailar ballet toda mi vida, que es bastante tedioso. Y qué muy bueno decir, ay, esto estuvo mal, esto estuvo mal. Y yo aquí echándome fresco viendo la televisión. Este está muy cómodo en su casa. Exacto. Y qué más, cuéntanos. Así mismo, entonces yo, como te vas diciendo, yo, como trabajé en la producción, llegué tan muerta a la casa con mi vestido, mis accesorios, para el glam party, pero no pude ir. Yo morí. A buen dominicano, morí. Y ustedes, que estuvieron del otro lado, viendo todo lo que pasó, cuéntenme qué les pareció. Bueno, la alfombra en general me pareció buena, pero algunos desaciertos, algunas mujeres con vestidos muy llamativos, que a veces no le quedaban muy bien, pero otras así, muy bien puesta, elegante. Gise Clara. Gise Clara. Claro, Gise, exacto. Cómo que unos desaciertos, no hubo uno grande. Uno específico. Bueno, uno específico así, que no me gusta actualmente. Es que ninguno, o sea, no exactamente uno, pero, por ejemplo, nuestra fashionista, Glancy Félix, yo particularmente no la hubiese puesto fleco, o sea, completamente el vestido, sino solamente la parte de abajo, arriba me hubiese gustado verla un poco liso, el vestido. Otra, bueno, a mí siempre me ha gustado Marian Cruz, y ella... Ella llegó regia. Me encantó. Muy hermosa. Obviamente que hay que hablar de Mariela Encarnación, ese Oscar de la Renta, fabulosa. También me encantó que ella se arriesgara con el estampado, que como estamos en primavera, e ir con un estampado floral, me encantó. Y en una alfombra muchas veces las mujeres como que no se arriesgan a ir en estampado. ¿Sabes que yo he escuchado muchos comentarios de personas que precisamente por el estampado no les gustó el vestido, porque no es un estilo sobre, es algo quizá un poco más arriesgado para una alfombra. Pero yo lo encontré que se veía súper jovial, súper moderno, fuera de lo común. Ella llamaba la atención de manera positiva, que eso es lo que la gente busca, llamar la atención, pero hay algunas personas que llaman la atención de otra manera. Por ejemplo, hubo una con un vestido amarillo, nuestra querida Sacha. Sacha, ¿verdad? Ella tenía un vestido amarillo con negro. Una abejita. Que sí que tenemos que hablar, tenemos que hablar de los memes, señores, porque hubo un meme que la estaba comparando a ella con un bizcocho y realmente se parecían bastante. Ahora que tú mencionas una abejita, Sí, pero ahora es como una abejita el bizcocho, ¿verdad? Sí, yo tenía un disfraz de Halloween, como en que era una abejita ahí. Que incluso vimos fotos y todo. Que sí, que realmente yo, para mí eso fue un desacierto, pero ella acostumbra llamar la atención de manera negativa. Y Yeli Salora, ¿qué le pareció ese vestido negro de Luis Domínguez? Bueno, a mí particularmente me gustó. Yo siento que ella llegó, llamó la atención, estaba sobria, y es lo que yo escuchaba, que ella siempre está como muy cómoda, pero cuando llega a la alfombra, llegó ella. O sea, ella sabe jugar. Tiene mucha actitud. Mucha seguridad. Exactamente, mucha seguridad, que independientemente de cuál sea su personalidad, de ser chilling, de estar siempre relajada, a la hora de estar en alfombra, de estar en el premio, ella sabe cómo llegar, que la gente tiende a confundir eso. Ah, no, yo soy una persona relajada, yo no me tengo que cambiar para eso. Y yo opino que ella llegó regia. A mí me encantó. Ustedes que están hablando de Glancy Félix, tú sabes que yo la vi entrando en blanco, que corroboro con ustedes, que el blanco fue uno de los coronas que más predominó en toda la alfombra. Vimos a Glancy Félix, vimos a Iberli Castillo, que ha quedado entre las cinco mejores vestidas, Laura Lebrón, del Glam Cam, Laura Lebrón, Evelyn Peña era, Evelyn Peña Gomez. Ay, también había la esposa de Mozart La Para, tenía un vestido muy parecido, a uno que usó Beyoncé. Así mismo es. Sí, muy parecido, que inclusive una... Blanco con transparencia. Exacto. Incluso yo vi una comparación de que cuál le gustaba más, si a ella o Beyoncé. Imagínate. Dime tú, ¿cuál ganó? ¿Por qué es que tú haces esto? No, porque yo quiero saber. Bueno, realmente, si yo... Aunque ella tiene un cuerpo muy bonito, muy gustoso, pero... Hoy tenemos de todo, señores, y tenemos todos los comentarios de nosotras. También tenemos a un invitado especial que es Jack Ramos, quien próximamente estará dándonos sus toques de lo que se ve en la moda masculina, porque siempre, hemos visto cómo todas las mujeres siempre se inspiran en gastar mucho dinero en sus vestidos, invertir en sus estilismos, en los zapatos, que el manicame este año, el estileta cambie el año pasado, en todo, el maquillaje, todo, pero ya los hombres que antes iban en un smoking, que quizás adquiraban un traje, o se hacían... el clásico traje blanco y negro, el de la boda, lo que ya se han casado, el traje chico, el traje de... no, es verdad, o un traje que tienen ahí para salir de mi amor, o padrino, la ventaja de ser hombre, señores, ahora el ovni y los hombres se salvan, porque el mata todo, y fueron mis favoritos, los hombres se la lucieron, felicidades a todos, y los extranjeros ni se digan, hay que quitar ahí a Charlie Saab, porque Charlie Saab fue como un traje blanco, como si iba para un cine, o si iba a una actividad casual en la tarde, no señoras, hay que invertir, ustedes saben que le invitaron unos premios, vayan bien, por malitos, pónganse algo que le quede bien, que el traje le quede a su medida, que no le quede grande, pero señoras, vamos a un cambio, y volvemos con muchísimas más, y vamos a dejarlo con uno de los musicales que Ada Carolina se va a encargar de hablar de los estilismos, y de la vestimenta de los bailarines, cual vamos a ver ahora, el de Don Miguelo, que a mi me encantó, como que dice la canción de Don Miguelo, ella le gusta como yo le doy, si si, yo la pongo a volar, cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mi, ajá si, vamos a verlo, ella no está enamorada de mi, pero le gusta como yo le doy, yo la pongo a volar, cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mi, Johnny Ventura, que lo que, ella no está enamorada de mi, pero le gusta como yo le doy, por eso ella llama Don, si si, yo la pongo a volar, cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mi, que a mi siempre me llama, a las tres de la mañana, dice que soy su pana, que le quita la gana, yo nunca la dejo a media, tú entiendes el drama, dice que soy su pana, que le quita la gana, hemos hecho eso, muchas posiciones en la escalera, más rabo en la cama, yo encima de ella, amanecimos en la bañera, y me la comí en barra de Nutella, esos requisitos que otros no han usado, y ella solo dice wow, lo que yo hago nunca se inventa, porque ni el camasotra se lo ha inventado, porque ella no está enamorada de mi, pero le gusta como yo le doy, si yo la pongo a volar, cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí, oh mi amor, ella no está enamorada de mí.